Música Bueno, ¿cómo vamos? Vosotros tenéis cara de que ya estáis preparados Sí, no Bueno, a ver A ver Bueno, ya, pero estoy preparado para ahora No os olvidéis que por eso hay tres rondas A ver Esta vez saldrá mejor La primera vez pues hay que calentar Ya tenéis todo preparado Space Monkey Space Monkey Mafia está preparado Y Lego Wars también están preparados Pues Space Monkey Mafia y Lego Wars A ver Ahí los tenemos Preparados, ¿no? No, no, no Esperamos un poquitín Un segundito, esperad ¿Qué misión vais a hacer? Bueno, esto de hacer el descanso y volver Pues nos falta otra vez Arranque, esperamos, no pasa nada No os preocupéis que Es un problemita técnico que enseguida se va a arreglar No sabes, vale Perfecto, ya estamos ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados, Lego Wars y Space Monkey? Pues, first, Lego, Lee Vale, bueno, problema resuelto Empieza la competición Los siguientes son TMSS y Orión ¿Vale? Que se tienen que preparar TMSS y Orión en las mesas 2 ¡Vale? Así mismo, según los botones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podéis ver la imagen de la mesa 1A, pero es que había un... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estáis! ¡Bueno! ¡Orion nos dice que ya está listo! ¡Ya está! ¡Y TMSS también! ¡Pues T! ¡TMS y Orion! ¡Ah, no! ¡Leo! ¿Estáis preparados? ¡Fers! ¡Leo! ¡Li! ¡Suscríbete al canal! ¡Yري! ¡Yē! ¡Uh! ¡Ah! A ver, suben para ir preparando Tuercas Locas y Disco Ninjas. Por favor, ir subiendo Tuercas Locas y Disco Ninjas. Pasáis por detrás. Cuidao con los cables. Tuercas Locas, mesa 1A. Aquí, a la mesa. ¿Sois Tuercas Locas? Mesa 1A. Ustedes sois Tuercas. A ver, nos falta el equipo Disco Ninjas. Venga. Bueno, y antes lo habíamos dicho, que en esta segunda ronda sí que nos vamos a bajar a hablar con el público. Disco Ninjas es Mesa 1B, es la otra. Tuercas aquí, en la mesa 1A. Isabel, nos vamos a bajar a hablar con el público, ¿no? Sí, porque están un poco aburridos. Sí, vamos a ir. Tenemos por ahí un micro de mano. Sí, toma uno tú. ¿Me voy yo? Vale. Bueno, pues bajo. Mientras, yo estoy viendo que aquí, TMS y Orion van completando diferentes pruebas. Bueno, ahora están compitiendo. Han hecho el viaje espacial. Y 30 segundos nos quedan. Casi lo consiguen. Bueno, ¿dónde están? Vosotros sois los de TMSS, ¿no? Ah, Orion, Orion. Bueno, pues Orion. Y vosotros TMSS. A ver, además nos habéis liado porque habéis cambiado el nombre. Habéis visto que en la infografía sale Lopebot. Y decidisteis cambiaros de nombre. Es que nos ponéis las cosas difíciles, pero bueno. Y vosotros Orion. Orion, va. Va a ir bien. Vale. Tiempo, el tiempo ya se ha acabado, Orion. Bueno. Supongo que... Estáis fuera del tiempo. Tuercas locas y disto ninjas ya están arriba, ¿no? Y recogiendo, por favor. Y lo que no sabía es que antes ingería. El genium viene desde Navarra. Me han contado, los que habéis traído todos los robots grandes, venís. Bueno, habéis hecho un buen viaje, ¿no? Y desde... Me decía tu compañero antes que habéis estado preparando desde el 1 de agosto ya los robots. Y bien, ¿no? Espera, ahí está. Ah, les dais los chocolatinas. Ahora sí. Sí, llevamos desde agosto preparando los robots. Y aprendéis, os entretenéis. Pues aprendemos mucho, sobre todo el entrenador que está ahí detrás. A ver, no se oye, Fernando. Que no se oye. Bueno, han dicho que aprendían mucho, sobre todo... Bueno, yo soy el líder del robot y soy encarnado de que salga el robot. A ver, tuercas locas y disco ninjas, ¿cómo vais? ¿Ya tenéis todo preparado? Vale. Vosotros también, tuercas locas. Luego seguimos hablando con vosotros. ¿Ya tenéis todo preparado? Sí. Y vosotros también, ¿no? ¿Disco ninjas? Vale. Pues tuercas locas y disco ninjas. ¿Estáis preparados? FERS, LEGO, LEAGUE! Comienzan los robots. Ellos estuvieron. La primera prueba del viaje espacial parece que funciona. Isabel. Sí, dime. Estoy aquí con los participantes que vienen desde Navarra. Sí. Que vienen de Navarra, pero han estado en California el año pasado, ¿no? Ah, sí. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Pues alucinante. Uh, pues, no sé. Bueno, estuvieron compitiendo, estuvisteis en California precisamente compitiendo en el concurso nuestro, en la FIRST LEGO League. Sí, sí. Nosotros en Logroño nos nominaron a los Global Innovation Awards, presentamos nuestro proyecto y salió nominado para presentarlo en California. Estupendo. Bueno, pues, a ellos, a los que estuvieron participando en California, los vais a ver, eh, pues ya mismo, en la siguiente ronda, porque tenéis que ir subiendo. Y Red Team, suben para ir preparándose, por favor. FERS, Ingenium, Mesa Dosa. Oye, ¿y el Red Team? ¿Dónde están el resto de Red Team que no va a subir? Por ahí, vale. A ver, hombre. Venga, ir subiendo, por favor. A vosotros también nos vamos a preguntar, ¿no? Bueno, vosotros sois los familiares. Y estos también. A ver, FERS, Ingenium y Red Team. Bueno, ¿y los familiares cómo lo viven? A ver, contadme algo. Muy emocionante, la verdad que muy divertido y muy emocionante. Y veis que los chicos disfrutan. ¡Oriol se va! Disfrutan sobre todo, por encima de todo, que es lo importante, y aprenden. Justo. Es los valores de la FIRST LEGO League. Por cierto, ¿qué quiere decir FIRST? A ver, FERS, Ingenium, necesita casi mesas auxiliares. No es que sea PRIMERO. A ver, quiere decir en inglés PRIMERO, pero FIRST tiene otras siglas. Yo os dejo un rato para que lo penséis. A ver, ¿qué puede creer que todos? Treinta últimos segundos. A ver, nuestros chicos van haciendo diferentes pruebas. Parece ser que Viaje Espacial la han hecho. No sé si los paneles sonales. Será... Tuercas Locas y Disco Ninjas han acabado. Esperamos a ver qué tal van FERS, Ingenium. Preparando todo. Ingenium está preparando y Red Team. Y luego, después, los que se tienen que ir preparando, ojo, todavía no tienen que subir, pero se tienen que ir preparando Tecno Tirso. A ver, ¿qué tal vais? Red Team, ¿lo tenéis ya preparado? ¿Vosotros tenéis el robot ya? Vosotros también. ¿Y si ya estáis preparados? Pues venga. Me avisáis cuando estéis, en ese Ingenium. ¿Ya estáis preparados? A ver, venga. Es F... Vale. FERS, Ingenium Team y Red Team. Ya están. ¿Estáis listos? ¿Estáis preparados? FERS, Lego, Lee. Comienza. El viaje espacial. Rápidamente se va. El robot tiene que enviar los cohetes con carga útil, rodando a lo largo de la rampa. Lo han hecho. Red Team cambia rápidamente piezas en el robot. FERS, Ingenium. FERS, Ingenium. Muy bien. Vamos, chicos. Muy bien. Consiguen hacer el paseo espacial de emergencia. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Van superando tanto unos como otros las pruebas. Vamos, chicos. Cambian rápidamente. Hay 15 pruebas. Cada equipo elige hacer, pues bueno, algunas de ellas y puntúa. Cada prueba va puntuando independientemente. Y me habían comentado que precisamente Ingenium quería hacer las 15 pruebas, ¿no? ¿Queríais hacerlas? Bueno, pues en ello estáis. Estamos esperando a Tecnotirso. Que se nos retrasan como antes también. Ah, estáis ahí. Pues subid. A ver. Os vais preparando en... Venga, ir preparándoos. En las mesas uno. No, pero faltan dos. Perdón, que no os había visto. Tecnotirso, ¿no? En la 1B os toca. No tenéis... Un fuerte aplauso para estos dos equipos. De verdad, estáis todavía un poquito dormidos, ¿eh? Que no son las nueve. Venga, ánimo. Bueno, Tecnotirso ya está preparado. Pues entonces... Van a competir ellos solos por... Tecnotirso. En la mesa 1A. En la mesa 1A. Porque el otro equipo, al final, ya... No se ha pasado antes. Es que Sado Tecno no ha podido venir. Tecnotirso, ¿preparados? ¿Preparados? ¿Estáis preparados? Sí. Ah, no. Que no. ¿De quién? Ah, espera, que faltan los árbitros. Tecnotirso está preparado, pero los árbitros no. Están trabajando en la otra mesa. Que no se han presentado, pero ¿dónde están los árbitros de aquí? Así que ahora ya cuando vengan... Y luego después, los que se tienen que ir preparando, todavía no subáis, pero si estáis por aquí, pues ya preparados. A ver, es de la 1B, que lo han cambiado a la 1A. Sí. Tecnotirso. A ver. Escucha. No, es Tecnotirso, que lo hemos puesto aquí. En calidad de mesa. Como estábis todos aquí no cabían, lo hemos puesto ahí. Es Tecnotirso, ¿sois vosotros? Bueno, pues a ver. Entonces, ¿ya estáis? Vale. Ya tenemos árbitros y tenemos participantes. Pues ya. First, Lego, Lee. ¡Venga, ánimo! Y si os preparáis por aquella escalera, Behind the Program y Ganyme. A ver, vengo a ver a estos... a esta familia que está aquí con unos niños muy pequeños. Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando? Bien, pero ve más fuerte. ¡Bien! A ver, ¿quién compite? ¿A quién has venido a ver? Cuéntame. A los Svensson. A los Svensson, ¿y qué tal? ¿Les has visto en el proyecto científico? ¿Y qué tal lo han hecho? Cuéntame, que yo no estaba. ¿Bien? Sí. ¿Y tú? A ver, ¿a quién has visto tú? Con mesa y con un uniforme. También a los Svensson. ¿Y qué tal lo han hecho? Porque aquí... mi amigo me dice que bien. Que no sé cómo te llama. ¡Bien! 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 Emma, ¿qué tal? ¿Y qué es lo que han contado vuestros dos hermanos? ¿Hermano solo? O sea, ¡fenomenal! ¡Bien! ¡Bien! Pues una cosa para reciclar y sobre todo el compostaje. ¡Qué difícil! ¿Os ha gustado mucho? ¿Vais a venir a vosotros al año que viene? Hombre, seguro, ¿no? Pero ya tenéis que competir vosotros en la Junior. Os tenéis que animar a decirle no. ¡Encantada de estar con vosotros! Tecno Tirso ha pasado ya la segunda ronda. Y sin contrincante. Ahora bajamos y hablamos con vosotros. Behind the Program y Ganymede, ¿están preparados? Ya están preparados, Fernando. Ahora van estos dos. Sí, van estos dos. Van Behind the Program y Ganymede. No, 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 no. Va, pues estoy para con vosotros. ¡Cuidado, cuidado! ¿Cómo vamos? Vosotros... Behind the Program preparado ya, ¿no? Bueno, están los árbitros recomponiendo la mesa. Sabéis que siempre hay, pues, un poco de tiempo. ¿Cómo vamos ahora? Ah, bueno, y además vamos bien de programa. Perfecto, hemos recuperado. Todavía hemos empezado dos minutos tarde, pero vamos mejor. Ganymede está preparado. Os recuerdo que a la una y media haremos foto de grupo en el exterior. Es decir, salís de las puertas del auditorio, hay unas puertas de cristal, salís por esa cristalera al exterior y allí haremos la foto de grupo, ¿vale? A la una y media. Falta mucho, pero bueno, luego es que se me van olvidando cosas que hay que decir. También, otro problema es la ceremonia de clausura. Lo importante es que estén los participantes. Entonces, ha habido en la ceremonia de inauguración, había algunos de los participantes que tenían que estar de pie. Bien, pues, rogamos a los acompañantes que sean ellos los que estén de pie después y que los participantes que han trabajado duro, pues, se puedan sentar en las butacas. Bueno, ¿cómo vamos? A ver, ¿ya estáis? Están encendiendo el robot. A ver, behind the program, ya está. ¿Y Ganymede está preparado ya? ¿Ya estáis preparados, sí o no? Ah, vale, vale. Me avisáis cuando esté. Pues... Tranquilos, no pasa nada. Tranquilos, ya que hay tiempo. Está encendiendo el robot. Nos vamos bien. Yo iba a comentar los uniformes. ¿De quién has pido la idea? Ahora bajo por allí que me lo cuenten los compañeros, ¿vale? Porque yo creo que el comentar los uniformes de Ganymede es interesante. Este año se les oye menos a este equipo. ¿Se les oye menos? Sí. ¿Estáis ya preparados? Ahora ya sí. Ahora ya creo que sí que se les oye. ¿Ya estáis? Yo tengo un hilo, pero no me hago. Tranquilo. No me hago con lo alto. Con cómo hablamos. ¿Ya arranca o no? Vale. Es que no se encendía. Estaban esperando a que se encendiera el robot, pero ahora ya me comentan que está. ¿Vale? Ya estáis. ¿Ya? Vale. Pues, behind the program. Anganymede. ¿Estáis preparados? Pues, first, Leo Lee. Empieza el juego. A ver, esos aplausos, esos ánimos. Y los siguientes que les tienen que preparar, Brain Spot y Pathfinder. Inician el viaje espacial, que lo han superado. No. Trece. No. No. Debe. Es una. ElRo de volumen. El Tinder ya está y el BeigeBot también. Fernando, no sé si ibas a preguntar por qué iban así. ¿Ya lo tenéis todo preparado? ¡Qué bien! A ver, venía yo para acá porque iba a preguntarle lo del uniforme. ¿Quién me va a contestar de quién es la idea? El uniforme está guapísimo, como puede ver aquí todo el mundo, claro. Es una idea muy original. ¿Pero de quién fue y cómo lo habéis diseñado? Ah, no, diseñado no. Esto… Pero una idea muy original. Desde luego. Esto es del Toy Story. Sale en la película estos marcianitos en un gancho. Y nosotros somos esos marcianitos. ¡Eso que está guapo! ¡Vamos! Son monos, o sí. ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso para todos estos chicos! Ya han superado con éxito. Poco a poco vamos viendo que Viaje a Espacial es una de las pruebas que más van realizando nuestros equipos. Braise Bot y Pathfinder, ¿estáis ya preparados? ¡Vosotros sí! Pathfinder, ¿estáis… No, Braise Bot, ¿estáis preparados? Vale. Braise Bot y Pathfinder. En la mesa, uno A y uno B. ¿Estáis preparados? Pues fuerte, Fer, Leo, Lee. Comienza. Recuerdo que tenemos Wi-Fi en la sala y para redes sociales hay tres hashtags, que son More Than Robots, Más Que Robots o FLL Madrid UPM. ¿Vale? Entonces, bueno, pues fotos del evento, opiniones, lo que estáis pidiendo, pues lo podéis también mandar a las redes sociales. A ver, Behind. Safe Aragón y los Svensson están ya ahí preparados. ¡Perfecto! Safe Aragón y los Svensson, por favor, ir subiendo a los robots para ir preparándolos. Svensson y Safe Aragón a las mesas 2B y 2A. Ir tranquilamente preparándolos. Mientras, nuestros chicos de Brainspot van a hacer otra de las pruebas. Los 30 últimos segundos inician la siguiente prueba, que va a ser la extracción. Extracción, perdón. Safe Aragón, ya están. ¿Qué tal vais? Doomsday Van, está ya por aquí. Doomsday. Porque los siguientes que tendrán que subir, todavía no, pero que se tienen que preparar son International College, que ya están esperando, y Doomsday Van, que no han venido todavía. ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Rani Mediatope! ¡Ya está, Zay Paragon y los Svensson! ¿Estáis preparados? ¿Estáis? ¿Y vosotros también? Pues ya estamos, Zay Paragon y los Svensson. ¿Estáis preparados? Pues Fers, Leo, Lee. ¡Empezamos! 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 A ver, os vais preparando International College y The Dumpside Brand. ¿Ya estáis, International College? International College está aquí y estos son... ¡Vale, fenomenal! ¡Dum, say, bam! ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya estáis preparados? Vale, pues International College y The Doms Band. ¿Estáis preparados? ¡Ferz, Leo, Lee! ¡Comenzamos! ¡Comienzan el juego del robot de estos dos equipos! Otros de los equipos Pathfinder ya van ahí recogiendo y colocando cosas. Se van preparando para ir subiendo a la mesa dos Lego Brains y Lego 2. Lego Brains y Lego 2, por favor, ir subiendo a la mesa dos. Bueno, y estamos casi terminando ya también la segunda ruta. El tiempo pasa, ¿eh? A ver, venid por aquí un momentito. Esperad, esperad, que está enter... Ah, ya podéis poneros. Vosotros sois Lego Brains. Lego Brains, vais a la mesa 1A. Perdón, 2A. Esperáis que esperad un momentín que acaben ellos. Y nos faltan Lego 2. Lego 2. Lego 2. Voy a pasar ya, Lego Brains, para vuestra mesa. Bueno, la ONG es que empiezan a menos 20. Faltan dos minutos, pero mejor si están, pues para que vayan preparando los robots. Pasa. Bueno, en el público hay alguien que quiera decir algo. A ver, Lego 2. Vamos para allá. Los siguientes equipos serán Locas Tuercas y Consul Box. Pero todavía nos falta Lego 2. Bueno, vosotras, ibais a comentar algo, ¿no? ¡Vamos, ITX! ¿Y qué tal? ¿Qué estáis viendo? ¿Vosotras también habéis participado? ¿Habéis estado ayudando? A ver, ¿sois Lego 2? ¡Legodogs, nos estamos esperando! Sí, nos hemos estado todos veniendo ahí construyendo. Es nuestro primer año. A ver, ¿quiénes son? Pues venimos. Locas Tuercas. ¿Y Lego 2? Es que… Se nos falta un equipo. Bueno, pero… Dinos, dinos. Es nuestro primer año y nos lo estamos pasando genial. Vamos a repetir. Lego 2, pero no están. Eso está bien. Por favor, podéis avisar a alguien a Legodogs o ir a buscarlos. ¿Y de vosotros de dónde venís? ¿International? ¿International? Ah, vale. Me comentaban de International College que es la primera vez que vienen y que van a repetir el año que viene, lo cual nos alegra. Bueno, la verdad que es una experiencia interesante. El participar en Fartagolic es la tercera vez que lo hacemos en la universidad. Ay, por cierto, hace un rato se había preguntado que si ya sabíais qué quería decir FIRST. No, todavía no lo sabéis. Bueno, bueno, pues pensad que puede ser. ¿Por qué se llama FIRST si es la tercera vez que lo hacemos en la Universidad Politécnica de Madrid? Vale. A ver, Legodogs no está, pero ¿estáis preparados, Legobrains? Recordad lo que hemos dicho siempre, que la puntualidad es importante para que todo vaya en los tiempos que tiene que ir. Vale. A ver, están avisando a Legodogs. Vamos a darles un par de minutos para que puedan llegar. Creo que por ahí viene alguien corriendo. Por favor, dejadles paso. No sé si son ellos. Está llegando Legodogs. Está llegando Legodogs. Dejadles pasar, por favor. No, no, no son ellos todavía. Bueno, y mientras, locas, tuercas y sulbot están. A ver, si están, que se manifiesten. A ver, Legodogs. Los que venís por ahí, sois Legodogs. Cuidado, cuidado. Venga, Pat, poneros aquí, pero tranquilos. Ahora ya estáis, ¿eh? O sea que despacito. Venga, que os damos dos minutitos tranquilamente para que lo pongáis. Bueno, ya han venido además todos los demás a animarles, pero no os oigo. Os veo ahí. Muy tranquilos. Habéis llegado, corréis, pero luego ya os habéis quedado ahí. ¡Uf! ¡Venga, ánimo! Y mientras. Bueno, y me faltan los del otro equipo, que ahora solo oigo a uno. Locas, tuercas y con sulbot, que vayan a las mesas uno. Vamos ganando tiempo. A ver, y los hinchas de Lego Brains, que no os oigo. Solo oigo aquí. Nada, ¿ya estáis? Lego Brains también. Pues... Lego Brains y Legodogs. Lego Brains y Legodogs. ¡Fers! Lego Lee. El robot empieza. Al paseo espacial de emergencia. Ah, no. Gira. Y... ¡Bien! ¡Han superado! La prueba. La ha atravesado todos los cráteres del mundo. Lo han rodeado. La prueba. Muy bien. Lego Brains está cambiando técnicamente algo en el robot para enfrentar la siguiente prueba. Parece que van a hacer la misma prueba. Venga. ¡Ánimo! ¡Bien! 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 Muy bien, chicos. Venga, ánimo. Vamos a animarlos un poco a todos. ¡Un fuerte aplauso! Que lo están haciendo muy bien Recordamos que hay wifi Ahora estábamos viéndolo La red que hay que usar es invitados UPM Y los usuarios y contraseñas Lo que habíamos dicho antes Si alguien quiere utilizarlo Ahora pasamos por aquí Y bueno, os lo enseñamos Luego dos acabado Y luego Brain sigue Ahora Las siguientes pruebas Otra vez, se las veis a ver Gracias Y ya una vez que tengáis wifi Cambian la programación de su robot Mordan Robots Más que robots Y FLL Madrid UPM Si podéis moverlo en redes sociales Bueno, pues está bien Para que se sepa también Lo que estamos haciendo esta mañana En la Universidad Politécnica de Madrid 30 últimos segundos ¿Qué tal? Ahora me he venido sin micro Pero bueno, luego Ahora me lo traigo y hablamos ¿No? Vosotros sois de... Estáis ya preparados vosotros Vale, vale, vale Que estáis... Que estáis a punto de caramelo De salir otra vez Os toca ya mismo Bueno, voy a ir a por el micro Relajaros Vale, nuestros siguientes Equipos... Equipos... Locas tuercas Y Consul Bot ¿Estáis preparados? Pues FERS Lego Lee Comienza en el juego El viaje espacial Ha sido una de las pruebas Que más han hecho Casi todos los... Los equipos Y ya vamos a terminar La segunda ronda Del juego del robot Nos queda solo Una partida Que si se quieren ir preparando Infinity Y Comic Breakers Pues... ¡Suscríbete al canal! Infinity Ya está Cosmis Cosmis Breakers Ya están los dos equipos Infinity Inician Una siguiente prueba Hemos ido viendo Cómo nuestros concursantes Por ejemplo En sistemas de paneles sonares Han hecho que los paneles Se inclinen en un sistema O en otro Y hemos ganado tiempo Porque A las 11.50 Son las 11.45 A las 11.50 Tenemos la última partida Pero para que no nos pase Lo de antes Que íbamos bien Y al final Hemos perdido otra vez Unos minutos Si conocéis Si conocéis a Infinity Pueden ir subiendo Y colocando Pues estupendo Para que podamos empezar A menos 10 Falta El equipo Infinity Por favor Avisar a Infinity Para que vayan Acercándose Acercándose Es que faltan 5 minutos No Espera que me han dicho Acercándose Acercándose son Infinity. Tranquilas, que no hay que correr, no se os vaya a caer el robot y la tiempo. Relajaros, que os habéis peor. Tranquilas. ¿Vale? A ver, Infinity, se está preparando Cosmic Breakers, ya está. Venga, un fuerte aplauso para Cosmic Breakers e Infinity. Que si no a estas aficiones os voy a tener que fin. A ver, en Cosmic Breakers tenemos a Mario, que lo estaba viendo yo por aquí, y Marcos, que van a competir. Van a ser, hoy son los encargados de hacer el juego de robot. Bueno, ya por fin llegan los animadores de Infinity. Venga, lo vuestro Infinity. ¿Ya estáis, Infinity? ¿Ya estáis? Vale, pues ya están preparados. Infinity y Cosmic Breakers. Y es la última partida de la segunda ronda del juego del robot. ¿Estáis preparados? Pues First, Lego, Lee. ¡Ánimo! Después de esta partida tendremos otra vez otro descansito, creo que son 20 minutos. A ver. Y a las 12 y 5 empezamos con la tercera ronda del juego del robot. Ya, los que no habéis ido a ver la First Lego League Junior, ya, too late. ¿No has ido al Fernando? No he ido, me lo he perdido al final. Pero bueno. Todavía quedan presentaciones en las aulas. Les han grabado un vídeo a todos los pequeños, a la FLL Junior, que próximamente le pondremos, subiremos a nuestras redes sociales. Bueno, ahora sí, ahora sí que ya saímos. A ver, queremos recordaros que luego a la una y media tenemos la foto de familia todos fuera y la vamos a hacer para que luego vayamos todos ahí fuera. Hacernos esa foto para que no se nos olvide. Sí, y un poquito antes, a la una y diez, también se van a exponer aquí una selección, se va a exponer una selección de los proyectos científicos, los posters de valores FLL que están fuera y algunas demostraciones de robots. Va a ser poco tiempo también lo que vamos a hacer, pero bueno, también merece la pena verlo. Así que poco a poco la mañana va pasando. Espero que estéis pasando una buena mañana aquí en el INEF, viendo a todos vuestros amigos competir. Bueno. Bueno, nuestras chicas de Infinity, ¿qué tal os ha ido? Bueno, bueno, bien. Lo estáis pasando bien. Bueno, eso es lo que se trata. Que habéis trabajado mucho durante mucho tiempo y hoy lo que tenéis que disfrutar. Es lo que habéis venido. Sí, es lo que habéis venido, ¿no? O sea, que fenomenal. Venga, nos van a puntuar los árbitros. Nuestros dos. Bueno, tiempo. Hemos... Acabamos de terminar la segunda ronda del juego del robot. Eh... Lo dejamos aquí y a las doce y cinco me parece que es... Sí, a las doce y cinco continuamos. Te voy.